Orgulloso me siento de mi gente, de mi pueblo por su lucha Para salir adelante, allá todo es distinto Donde las calles se encharcan con la lluvia A mi nadie va a contarme Despiertas cada día con el canto de los gallos Sabes que pa que rindan que levantarse temprano Eso a mi no se me olvida Como olvidarme del rancho Los golpes de la vida, los tropiezos, las caídas al final Nos enseñan a ser humildes Recuerdo en ocasiones nada más comimos tortillas con sal Y eso no me puso triste Era feliz en toda la extensión de la palabra Como toda la abuela de pequeño trabajaba Son cosas que no se borran Son pasajes de la infancia Recuerdo que las noches nos podían dar las dos Los túneles son los que se borran Son las diferentes Señora de la vida, las traficladas